La flor de papa La flor de papa La flor de papa Aquella gorda no se me escapa En quince días la vuelvo flanca La flor de oca La flor de oca La flor de oca Aquella chica como probota Te doy un beso y se vuelve loca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La flor de caña La flor de caña La flor de caña La flor de caña Ese muchacho tiene su maña Hace tres años que no se baña La flor de trigo La flor de trigo La flor de trigo La flor de trigo Aquella chica es de mi amigo Pero más creo Quiere conmigo ¡Ay, ay, ay! La flor de rosa La flor de rosa La flor de rosa La flor de rosa Aquella chica tiene su cosa Por eso vive siempre orgullosa Aunque me digan chichero Aunque me digas coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero Aunque me digas chichero Aunque me digas coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero ¡Gracias!